Bienvenidos amigos gamers a un nuevo video para el canal, nuevo mod de Resident Evil, esta vez vamos a estar jugando con Albert Wesker, señores, el villano principal de la saga. Esta historia creada por fans tiene lugar momentos después del juego original. Vamos a tener que escapar del centro de investigación Arklay y en la mansión Spencer antes de que todo se autodestruya. Contamos con solo 10 minutos así que vamos a ver si podemos ser capaces de que Albert Wesker escape. ¿Qué es lo que hiciste? Lamentos antes de la autodestrucción, gente. ¿Está ocupada? ¿Quién sos? La reina roja. Caliente, ¿no? No te preocupes, señora. Eso, lo prometo. 10 minutos. 10 minutos es todo lo que puedo hacer para jugar con ti. El self-destrucción se activa. Vean la mierda de acá, boludo. ¿Esto? Corrupción, manual. Ok. ¿No tengo balas? Quiero balas. Tengo 15 balas, gente. Ok. Voy a disparar ahí. ¿Cómo hago allá? Vamos, 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 vamos. No tenemos que ir, no tenemos que ir. Ay, Dios. No, 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 no. No, no, hijo de... No, no, la recalcada. No, me están comiendo. Salí. No, no estoy... No, no, no. Salí acá. Oh, no, no. Morite. Morite. Vamos, vamos. Te la rebido, eh. Estoy en cautio, eh. Jajaja. Tengo nueve minutos para escapar Ok No, otro bicho más, boludo Salí de acá Tío, casi, ¿eh? No hay tiempo para chequear ahí ¡Oh! ¡No! Me agarré igual Salí de acá Hay otro más acá, boludo No, mirá vos Lleno de bicho Está lleno de bicho ¡No! ¡Qué carajo, boludo! ¡No! ¡No! ¡Dios, boludo! ¡Tremendo! ¡Qué carajo! ¡Había una banda de bichos ahí! Vamos a tener que hacerlo de vuelta Vamos, a meter A ver si hay algo por acá, boludo Porque es un montón de... Instrucciones manual Vamos a quiparla de vuelta ¡Pero! ¡Quipala! ¡Ahí! No, 15 balas No, 15 balas No, vamos, boludo ¡Dios, boludo! Dios, boludo, no se muere ¡Moriste! ¡Dios! Se revivió justo Dios, boludo, que jodido Esa parte Esa parte es jodidísima, hermano No sé cómo hacer, ¿eh? Ah, la tengo encima balas, casi Acá tenés que darle con esto No, salí de acá No lo vi, boludo No lo vi, boludo, este No, yo quería agarrar lo otro, boludo No, no, es imposible esta parte, boludo No lo puedo creer, boludo Es imposible esa parte Acabo de vuelta, gente No, puede ser Vamos, gente Vamos, 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 vamos Dios, boludo, que difícil que es Chabón Dale, boludo Vamos, vamos, vamos Dale, empujalo Empujá, carajo Empujá, boludo Que vi lo bicho Dios mío, boludo Ay, no tengo eso Pero no, no, no No tengo tiempo para agarrarlo No tengo tiempo para agarrarlo No, ¿qué es eso, boludo? No, me está tirando la merda Me está agarrando Ah Uy, lo esquivé de milagro Vamos, vamos, vamos Por lo menos para llegarlo a esta No sé No, mirá vos, boludo No Estaré de acá No, déjeme Déjeme No 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 puede ser, boludo Dios ¿Qué? Sí Ay, no, boludo Estoy hecho mierda Estoy en la mierda, gente No, mirá vos, boludo Me aparecen 25 bichos, boludo ¿Qué eran esos bichos, boludo? No No, mirá vos Hay perros por todos lados Me tengo que ir a la mierda de acá ¿Qué? No ¿Cómo no? ¿De acá? Oh Entonces como que lo encontré esta parte, eh No, somos un montón de lugares, boludo Ay, no Me voy a la mierda de vuelta, boludo Me siguió pegando No, me morí No Muy difícil, gente Es muy difícil hacer escapar a Wicker Dios mío Tenés que ser un pro para jugar a esto Y bueno, gente Hasta acá el video La verdad que es increíblemente difícil Tenés que andar esquivando prácticamente todo el tiempo Y tenés que tener una mano para jugar a estos juegos viejos Increíble Así que nada Si les gustó Bueno, acá vemos que están llenos de zombies por todos lados Es increíble la cantidad de zombies que tiene Y encima tenés que hacer cosas Tenés que correr Mientras lo tenés y lo tenés que esquivar Tenés que hacer cosas Es increíble Así que bueno La verdad Se los recomiendo Pero tiene una dificultad demasiado elevada, eh Dale like Suscribite para ver más contenidos así Les mando un saludo Y hasta un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!